Un saludo muy especial para toda la comunidad de Yarumal por parte de la Administración Municipal, la Secretaría de Salud. Estamos en nuestro programa Ruta de la Salud. El día de hoy le damos la bienvenida a nuestra compañera, a nuestra gerontóloga, la doctora Gloria Castañeda. Bienvenida, doctora. Muchas gracias, José, por permitirnos ese espacio y muy especialmente el día de hoy, 15 de junio. Bueno, principalmente queremos informarle que nuestro Club Huellas de Vida viene realizando diferentes actividades, doctora, y qué actividades viene realizando para que la comunidad conozca y se acerque, ya que cambiamos el sitio y nos están haciendo como una infraestructura nueva para estos adultos mayores de nuestro municipio. Bueno, la verdad ya hay muchos medios de comunicación, hemos socializado pues como todo ese tema de la construcción de la nueva infraestructura. Estamos funcionando desde el segundo piso de la Ciudadela en el sector del San Luis. Estamos muy contentos, no hemos tenido pues como mayor traumatismo con el tema del traslado. Hemos seguido nuestras actividades de manera normal en todo lo que tiene que ver con terapia ocupacional, que es manualidades, el cuidado de las flores y las plantas. Tenemos también nuestro crochet y en estos días tuvimos como la articulación con el SENA para que nos dictara un curso de pintura en madera, que fue de gran agrado pues como para todas las personas adultas mayores. Participaron 25 personas durante toda una semana. Hicieron un trabajo muy bonito que más adelante pues en la exposición que hacemos anual van a tener oportunidad de conocerlos en la comunidad. Continuamos en todos los sectores y viajando al área rural, los grupos del área rural, los corregimientos y veredas. Y de igual manera entonces continuamos con nuestras actividades lúdico-recreativas, de actividad física. Todos los días vienen nuestros jugadores del dominó. Tenemos muy activo a nuestro profesor de música con lo que tiene que ver con la chirimía, la banda, el grupo de cuerdas. Vamos a fortalecer el tema del coro. Entonces pienso que estamos retomando de manera muy precisa pues como todas esas actividades y realmente no hemos tenido pues con mayores dificultades con lo del traslado. Estamos pues como también motivando a la gente a que se acoja, a que conozca el proyecto que tiene que ver con la infraestructura del centro de vida gerontológico. No muchas personas saben que es un edificio de cuatro pisos donde vamos a tener diferentes aulas. Dentro de esas aulas va a haber una de sistemas, además de que se va a asistir la oficina para los del cabildo mayor. Además de esto pues van a tener como su cafetería o su espacio de cocina semi-industrial, otro espacio como para un gimnasio. O sea, va a tener todas las comodidades porque además de eso va a tener un ascensor para las personas con movilidad reducida y se tuvieron en cuenta como todo ese tipo de barreras arquitectónicas para suprimirlas y que los adultos mayores no corran mayores riesgos. Pero vemos doctora que también se vienen realizando diferentes actividades en la zona rural. Vimos que estuvieron en los llanos de cuidad haciendo una actividad como tan bonita con estos adultos mayores y un acompañamiento y una articulación también con lo que es la Secretaría de Salud y también personas de la administración. Bueno, realmente desde la Secretaría de Salud siempre se ha trabajado muy articuladamente con otras dependencias del municipio como cultura, educación y principalmente con los programas de salud pública, atención primaria en salud de la ESI Hospital San Juan de Dios. Entonces ellos han organizado ferias, festivales donde hemos tenido que, donde hemos logrado pues hacer, llevar como todos los servicios institucionales, toda la oferta institucional, no solamente en el área urbana sino también en el área rural. Y vemos que el día hoy tenemos un día tan especial que es el Día Mundial contra el maltrato y el abuso de la vejez. Es la toma de conciencia, la toma de conciencia porque hemos identificado y por los mismos medios de comunicación del orden nacional se han dado cuenta pues como las dificultades que surten para los adultos mayores en situación de abandono donde cada vez más los están dejando en instituciones abandonados, inclusive las mismas aprovechan que tienen una enfermedad y los dejan abandonados en los mismos hospitales. Entonces ese es el estado quien debe asumir pero no es el deber ser, ¿no es cierto? Entonces la idea es que desde la Organización de las Naciones Unidas conmemoraron el 15, el 15 de junio como el día de la toma de conciencia frente al buen trato con las personas adultas mayores. Yo pienso que es una tarea que se tiene que realizar, es una tarea que se viene realizando desde el municipio, liderada pues como por la Secretaría de Salud y Bienestar Social, donde tenemos la campaña de ponte en sus zapatos desde hace más de dos años, esa campaña consiste en hacer mucha publicidad en los medios, tenemos una ruta del buen trato, tenemos la forma con los chicos de 8 a 12 años de sensibilizarlos frente al tema del adulto mayor, que se proyecten ellos mismos como a su propia vejez. Entonces son varios puntos que se han venido teniendo en cuenta para lograr cumplir como con ese objetivo de disminuir ese abandono de las personas mayores. Lo vemos también con esa sensibilización que ustedes vienen realizando principalmente, como hace mención doctora, lo vienen realizando en las instituciones educativas. Sí, el año pasado estuvimos con la Normal, Colegio de la Normal y con la Institución Educativa de María, con los muchachos de sexto y séptimo, en la Normal sí estuvimos hasta el grado 11, en el Colegio Católico también tuvimos oportunidad de estar y en este año empezamos con las escuelas, iniciamos con la Santa Matilda y la Inmaculada, la idea es hacer un recorrido, llevarles algunas historias de vida de los adultos mayores, rescatar los valores, proyectar los niños a la vejez porque es que realmente uno ve muy lejos ser viejo y realmente estamos todos inmersos en un proceso de envejecimiento durante el curso de vida. Entonces considero que es importante también llevar al otro que se ponga en el zapato para que tenga más empatía frente a las situaciones que se presentan. ¿Y ese año hubo como un cambio porque vienen realizando como unas actividades los días sábados, principalmente como el núcleo familiar, no solamente el adulto mayor, sino también involucrando a la familia? Bueno, ese programa se llama Lazos de Amor, debo decir con algo de tristeza, que no hemos tenido la respuesta que esperábamos en cuanto a la asistencia del compromiso, las personas que nos asisten es una sola vez al mes, los sábados a las dos de la, el primer sábado de cada mes a las dos de la tarde, nosotros lo publicamos, lo promocionamos, le mandamos razones a las familias con los mismos adultos mayores y realmente tenemos en el área urbana, por decir algo, que tendrían acceso a ese programa, tenemos alrededor de 500, 600 personas y llegan al programa, pero llegan los mismos con el compromiso alrededor de 15, 20 personas. O sea, eso no es significativo ni nos da una respuesta positiva frente al compromiso de las familias con los adultos mayores, pero igual, con esos 15 o 20 que vengan, tenemos el compromiso de seguir avanzando, porque ellos pueden actuar como multiplicadores de la información que reciben a través de los talleres que les dictamos aquí cada mes. Bueno, con eso del maltrato, que a veces las personas desconocen, ¿qué es el maltrato? El maltrato es todo tipo de acción u omisión por abandono, por agresión, ¿no es cierto? Cuando hablamos de omisión, hablamos de que no lo acompañamos ni en todos los procesos de salud, esos son un maltrato de omisión, ¿no es cierto? Tenemos varios tipos de maltrato, no solamente el maltrato es agredirlos físicamente, el maltrato también es abandono, es negligencia, el maltrato es abusar del tema económico y financiero de las personas mayores, el maltrato es dejarlos abandonados, el maltrato es saber que necesitan ciertas atenciones especiales y ciertos servicios y que no se los proveemos. Y desde la Constitución Política de Colombia, en el artículo 46, es muy claro en decir que la responsabilidad del bienestar de las personas mayores depende de una triada, que es la familia, el Estado y la sociedad. Pero posterior a eso, en vista de la cantidad de personas que están siendo abandonadas en las instituciones de salud y en las mismas instituciones de protección social, a raíz de eso entonces se crea una ley en Colombia, la 1850, que específicamente da como prioridad y de obligatoriedad ese sustento y ese cuidado de las personas mayores a la familia, a las familias hasta el tercer grado de consanguinidad, estamos hablando que hasta primos y sobrinos. Porque vemos que en nuestro municipio ha pasado esos casos, que a veces son personas en abandono, las llevan a la Secretaría de Salud para que nosotros hagamos como ese trámite de llevarlos al asilo, pero tienen familiares, tienen hijos y sabiendo que ellos tienen una responsabilidad principalmente con sus padres o abuelos. Bueno, aquí hay dos situaciones, principalmente José, y es lo que hay que aclarar a la gente. El municipio como tal tiene un contrato con el Centro de Protección Social desde acá, donde acogemos a 30 adultos mayores, en este momento no tenemos cupos disponibles dentro de ese contrato, pero habría que mirar como las condiciones. ¿Qué hacemos? Todo el equipo psicosocial de la Secretaría de Salud hace la visita de verificación, hace la ubicación de la familia, realiza compromisos y finalmente terminan en conciliaciones en comisaría de familia. Pero también hay otras situaciones en donde es el adulto mayor el que no denuncia, el que se acomoda y el que permite ese tipo de abusos, ¿no es cierto? Entonces es muy complejo. Hay que decirle a la gente que desde que el adulto mayor tenga familia, si realmente no se comprueba el maltrato y el abandono, desde el municipio no le podemos subsanar ni subsidiar el cupo en el Centro de Protección Social y si finalmente la familia quiere llevarlo allá, tiene un costo, pero para la familia, no para el municipio, ¿no es cierto? Entonces son situaciones complejas. Hay otras situaciones que se presentan que dependen más del comportamiento y de las condiciones de los adultos mayores que se nos dificulta a nosotros de pronto realizar la ayuda, ¿no es cierto? Cuando la familia está comprometida, es el adulto mayor el que no lo está o el que no quiere o el que no puede o el que pone resistencia al aporte que queremos hacer y al acompañamiento que queremos hacer desde la administración municipal. Entonces hay personas que señalan que es que nosotros no realizamos ningún tipo de acción que es de la administración municipal, pero es desde el desconocimiento. O sea, hablan del desconocimiento porque desde, vuelvo y repito, desde la administración municipal a través de la Secretaría de Salud siempre se atienden estos casos, se hacen las visitas de verificación, se hace un debido proceso, se activa la ruta de atención y finalmente el adulto no se deja ayudar ni se deja hacer el acompañamiento así la familia quiera. Entonces es un poquito complicado y la gente, vuelvo y te repito, es muy dada a señalar de cosas que desconoce. Vemos que también que la misma comunidad de pronto, hay diferentes tipos de maltrato que ahorita hacía mención, pero ¿cuáles son los más comunes de pronto que se presentan en nuestro municipio que a veces las mismas personas del núcleo familiar desconocen con ese adulto mayor a la forma de tratarlo y no saben que de pronto eso es un maltrato? Y las personas y más los adultos mayores que a veces se resienten mucho. Bueno, realmente las situaciones más frecuentes en nuestro municipio es el adulto mayor solo o en estado de abandono, pero también se complejiza es precisamente porque ese adulto mayor solo es por lo general un viudo que no tuvo hijos o un soltero que no tuvo hijos y que no le sobreviven los hermanos, que es el último de la camada familiar. Entonces realmente si está solo, o sea, ese tipo de situaciones las acogemos y somos las que le llevamos al centro de protección para el restablecimiento de sus derechos. Pero ¿qué nos ocurre a veces? Que ese adulto mayor así esté en muy perversas condiciones. O sea, puede ser que él mismo se automaltrate porque no quiere abandonar su hogar. ¿Por qué? Porque es que su espacio y su entorno es lo que le ofrece una mayor seguridad y se siente protegido. Entonces sacarlo y desapegarlo de ese espacio es también de un proceso y es un proceso un tanto complejo, ¿no es cierto? Entonces las personas creen que es que es muy fácil yo ir y llévame el adulto que llegue a la casa de vivir las condiciones perversas en que se encuentra, entonces que yo lo voy a coger y me lo voy a llegar para el centro de protección social en contra de su voluntad, aún siendo consciente. Eso no lo podemos hacer, pero sí lo atendemos. Esa persona está acostumbrada como ese ambiente, esa rutina y despegarla es muy... Lo que pasa es que los adultos mayores sí son de cotidianidad, los adultos mayores son de rutina, los adultos mayores son de apegos, los adultos mayores son de aferrarse a lo suyo. Entonces es entendible, pero uno también tiene que actuar como estaba en esas situaciones de alguna manera porque uno ve que hay un riesgo mayor al deseo de lo que el adulto quiere, ¿no es cierto? Ahí sí hay que tomar cartas en el asunto. Pero cuando tienen familia, yo la invitación que le hago a todas las personas, a las familias y a quienes no se escuchan, es que se hagan cargo por esos adultos mayores por un mínimo de gratitud, porque si tienen memoria o si tienen hijos saben los esfuerzos que hacen las personas mayores en su juventud para educarlos, para criarlos, para sacarlos adelante y para que seamos las personas que somos hoy en día. Un mínimo de gratitud para el cuidado de esa persona adulta mayor cuando realmente lo necesita. Es como hacerle una devolución de todo lo que ellos hicieron por nosotros en su momento. Y nosotros somos las personas que somos hoy en día, gracias a los esfuerzos, a los desvelos, al cariño, a la dedicación de esas personas adultas mayores hoy. También entendemos que hacia el futuro, y por eso hacemos esas campañas, que hacia el futuro los adultos mayores van a ser diferentes, pero aún siendo diferentes siempre van a necesitar de la compañía y el apoyo de otras personas. Bueno, dale las gracias a la doctora Gloria, a la nuestra gerontóloga del Club Huellas de Vida, por brindar esta información para toda la comunidad de Yarumal, y principalmente para toda la población, no solamente para los adultos mayores, sino también para nuestros jóvenes hoy en día, nuestros niños, y fortalecer todos esos lazos de amor con nuestros adultos mayores, que es lo importante. E informarle también a la comunidad de Yarumal, que por parte de la Administración Municipal vamos a tener la Feria de la Salud el próximo 24 de junio. Vamos a estar ubicados en toda la esquina de la oficina de la mujer, cerca al Club Huellas de Vida, ofreciendo todos los servicios con la articulación de la IPS ProSALCO y la S-Hospital San Juan de Dios de Yarumal. Vamos a estar realizando citología, agudeza visual, vamos a tener el programa con la fonodióloga, vamos a tener salud mental, vamos a tener cuatro psicólogas brindando nuestros servicios, vamos a estar realizando salud sexual y reproductiva, realizando pruebas de VIH y hepatitis C, vamos a estar realizando mamografía, vamos a tener el INDEX, vamos a tener también saneamiento básico, haciendo vacunación contra la rabia para todos nuestros animales, y vamos a también ingresos a programas de crecimiento y desarrollo, joven sano, planificación familiar, que es muy importante. Vamos a estar también con la aplicación de implantes, entonces es muy importante que todas estas jóvenes y chicas que quieran planificar, invitarlas ese día, para que participen, y además de eso, vamos a tener el servicio de vacunación. Vacunando a todos nuestros niños menores de 5 años, nuestros adultos mayores que tenemos la vacuna y la influenza, seguimos vacunando contra el COVID-19, y estaremos entonces en un próximo programa de Ruta de la Salud, hablando de temas de salud para toda la comunidad de Yarumal. Es importante también decirle a la gente que esta feria, van a haber muchas ferias en el municipio de la salud, pero esta es principalmente dirigida y orientada a los sectores que quedan en la parte de arriba del municipio, como San José, María Auxiliadora, el sector de San Luis, Rosas de Francia, el barrio Buenos Aires, La Cuelga, o sea, todos los que están ubicados en el sector en la parte de arriba, son los que van a poder acceder a estos servicios, servicios para que lo tengan en cuenta, pero no solamente va a ser para ellos, sino que más adelante, José, se tienen programadas otras ferias de este tipo. Claro, y vamos a hacer principalmente toda la actualización de datos de cada una de las IPS. Muchas personas no han hecho la actualización de estos datos, y por eso a veces no se pueden comunicar con estas personas para poder ingresar a cada uno de los programas. Entonces, darle las gracias a la doctora Gloria siempre por esta información, y estaremos en un próximo programa hablando de temas de salud para toda la comunidad de Yarumal. Gracias.